Hola viejito, este año ya tuve lindos regalos, como estar más tiempo con mamá y papá. También me regaló aprender a hacer todo tipo de galletas y descubrir que soy una gran futbolista. Pero mi papá estuvo triste, hasta que se atrevió y ahora es mucho más feliz. Por eso esta Navidad, solo te pido que le digas a todos que miren siempre el lado lindo de las cosas. Y aquí, ¿qué te regalo este año? Navidad es compartir. Jumbo. 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 Jumbo.